Oh, chamamé, compañero, llévame a mi juventud, mis años de adolescente, aún los tengo presentes y lo digo con franqueza, mi lindo general dehesa, a tus años vuelvo atrás, a las fiestas patronales, los bailes populares del fatre y la sociedad, siempre en mí perdurarán, y si a mi memoria estampo, la gran bochada de campo por tus calles polvorientas, la guitarriada en la carpa, donde el pelo te cantó, la burra lo acompañó junto a la voz del gran pecho, y una milonga campera, y una milonga campera que Fabián nos regaló, donde tampoco faltó la voz de Pinocho, Rosendo y Ofelia, cantando Puerto Tirol, así, así te recuerdo hoy, mi pueblo general dehesa, alejame las tristezas, y te dejo, este es Zambuca. Zoná, Corión, Campirillo y Remontá de ayer, recordando aquellos días de mi florida niñez, en la granja San Antonio, ahora felices pasé, con esa novia arcana, que siempre recordaré, los años y la distancia de mi pago me dejó, pero yo nunca me olvido de aquel mi primer amor, la calle ancha se poblaba del canto al acabecer, y un doce día lloraba, ¡Para vos, mi chamané! ¡Chapucay! ¡Fuerte el aplauso por el Zambuca y Tona! ¡Fuerte el aplauso por el Zambuca y Tona! ¡Fuerte el aplauso por el Zambuca y Tona!